Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ok, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok, buenas noches Allison, Jessica, Yasmin, bienvenida. Estresado del tráfico. Ah, me imagino. Yo me estreso mañana, no se preocupen. Me paso estresado desde las 7 de la mañana y luego en la noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo qué tal? Ok. ¿Por qué ella sí que sacara? No se ponga triste todavía. Todavía no termina el día. Ok, muy bien. Vamos a. Sí. No, no, no. Claro que sí. Acuérdense que iniciamos, ¿verdad? Con un poquitito de retardo a veces, pero no siempre, ¿verdad? Entonces, este, ahí, aquí hacemos la espera, aunque sí, ya con el sistema sí es complicado porque, porque ya le va contando los minutos de la clase, ¿verdad? Ok. Pero ya estamos aquí, Jessica, así que vamos a entrar con todo. Creo que vamos a tener muy poca afluencia el día de hoy. Solamente vemos 10 personas conectadas. Vamos a iniciar entonces. ¿Verdad? Así que hoy va a ser día de preguntas, así que si no preguntan ustedes, pregunto yo, ¿ok? Esa es la dinámica de hoy. Hoy sí voy a preguntar, dice Navy. Muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alison. Bienvenida. Gracias. Disculpe, fíjese que se me había olvidado comentarle que se me perdió el link a donde podemos hacer los exámenes. ¿Es online? Sí, este, a donde nos metemos para hacerlo, lo perdí y no me puedo meter para hacerlo lo de la semana pasada, ni lo de esta. Qué bonito. Me voy a mandarle el enlace entonces. Gracias. Vaya, muchas gracias. Aquí por el chat de aquí, de Zoom, se lo voy a mandar. Ahí va. Vaya, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a ver el tema, el objetivo, la introducción, búsqueda rápida, opciones de búsqueda, caracteres, comodín, también vamos a ver, buscar y reemplazar, la demostración, consultas y cierre, ¿ok? Ese es el orden del tema, de la estructura, perdón, de la clase del día de hoy. El tema, número diecisiete, herramienta buscar y reemplazar, ¿ok? Quisiera preguntarle a alguno de ustedes, ya ha utilizado estos métodos, la herramienta buscar y reemplazar. ¿Quiénes ya la han utilizado? No hay problema, Jorge, bienvenido. Sonia y Jorge dicen que no. Maybe no. Luis Allison, ok. Luis Bonilla se encuentra conectado. Compañero Luis Bonilla, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Sí, dígame. O este, usted está coordinando este curso. Eh, estoy prácticamente por cualquier cosa, dando soporte. Sí. Así que, ¿en qué le puedo ayudar? No, es que en el, este, no sé, en el grupo anterior tuve dos personas que se estuvieron, Zoom lo sacó, no sé. No sé si también usted ve ese otro grupo. Solo eso le quería consultar. No, 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 teacher. Perdón, profesor, no, no, no veo ese grupo. Ah, ok, ok. Pero le voy a dejar mi número aquí en el chat de Zoom y me escribe y me dice quiénes son para darles soporte al día de mañana. Ok, está bien, muchas gracias. Bueno. Muy bien, entonces, verdad, ya dijo Gustavo, Ingrid, que no dicen por acá, Gloria tampoco. Allison Escobar es la única que me ha dicho que sí por el momento. Bueno, entonces, muy bien, no hay ningún problema. Si el tema lo vamos a ver, el tema, como les digo, me voy a tardar más, como les digo a veces, en dar la teoría que en, como se llama, en que realicemos la práctica. Y realmente la práctica es bien, bien sencilla, ok. Así es que no se preocupen, realmente este tema es, digámoslo así, en términos, es bastante básico, verdad, pero puede que usted en algún momento determinado necesite utilizar una búsqueda, ubicar un dato o reemplazar alguna información con otra. Entonces, esta herramienta es para eso. Veamos, el objetivo de la clase es aplicar el uso de la herramienta Buscar y Reemplazar en casos prácticos, haciendo uso del procedimiento correspondiente, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el día, el día de hoy. Comencemos. El tema se llama Herramienta Buscar y Reemplazar. Piénse bien que antes de comenzar con la introducción, me gustaría comentarles que la herramienta Buscar y Reemplazar es un método, no es una, no, por eso se le llama herramienta, por ser parte de un método, ¿verdad? Dentro de Excel, así como lo es la validación que hemos estado viendo, así como lo es el formato condicional que ya lo vimos. Entonces, son métodos, ¿sí? Entonces, acá en este caso, vamos a aplicar la herramienta Buscar y Reemplazar para eso, lo que dicen las palabras, búsqueda y reemplazo de palabras, ¿sí? Muy bien, el comando Buscar es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a encontrar texto o valores dentro de una hoja de cálculo. Podemos limitar los resultados obtenidos al especificar criterios adicionales en la búsqueda. Entonces, para poder nosotros aplicar esto, debemos seguir los siguientes pasos. Podemos hacerlo a través de una combinación de teclas que es Control-V, pero la V no la V, ¿verdad? Sino que es la V. O nos vamos a Inicio y buscamos este botón que se llama Buscar y Seleccionar. Y dentro de ella están las opciones Buscar y Reemplazar. Y le damos clic en Buscar, ¿sí? Esa sería la primera forma de cómo realizar este tipo de búsquedas, ¿verdad? Y esto es la ventana que aparece cuando usted le da clic en Buscar. ¿Ok? Entonces, dentro del cuadro de búsqueda aparece un espacio, miren, se lo voy a marcar. Que son estos, que es este. En ese espacio es un cuadro de texto. ¿Qué es un cuadro de texto? Es un elemento donde uno puede escribir algo. Entonces, especificamos el texto que deseamos buscar o encontrar, mejor dicho, esa es la clave. Y luego pulsamos Buscar Siguiente, que sería este botoncito de acá. Ahora, entonces, lo primero que hacemos es escribirlo y luego clic en Buscar, Siguiente. ¿Sí? Pero también le podemos dar Buscar Todos. ¿Sí? Ahora, pero cuando le damos Buscar Siguiente, de inmediato Excel moverá la hoja a la celda donde se encuentra ubicado el texto especificado en este cuadro, miren. Si le damos Buscar Siguiente, ahora, si le damos Buscar Todos, fíjense bien, nos va a aparecer una ventanita aquí abajo, miren, en donde nos van a aparecer los diferentes celdas, o mejor dicho, referencias a celdas, que tienen o que contienen la palabra que estamos buscando. ¿Sí? ¿Estamos? Muy, muy sencillo este procedimiento. Ahora bien, si por el contrario Excel no encontrará absolutamente ninguna coincidencia de la búsqueda, entonces nos va a mandar un mensaje que dice, Microsoft Excel no encuentra los datos de la búsqueda. ¿Ok? ¿Pregunta con esta ventana? ¿Estamos? Este, yo tengo una consulta, este, verdad, que también de esa manera de ponerla así como haciéndola con el teclado, o sea, llamarla, por decirlo así, esa de buscar y reemplazar. Control B, control B, control B, control B, V, V es V, V es la otra, por eso siempre digo, hago acento en control B. Ah va, ok. Entonces, control B es así, mire, control más B, ¿Sí? Porque si digo control, V es la de la vaca. Es que a veces no digo control B de burro porque la gente, ustedes entenderán por qué, ah ver. entonces tratamos de evitar ese tipo de muletas muy pesadas para algunas personas sabemos que hay personas muy sensibles que cualquier cosita era conmigo y acuérdense que al final me tienen que evaluar ustedes a mí entonces ahí es donde se desquitan si yo sé que ahí es donde se desquitan ¿verdad? entonces preguntas con la búsqueda rápida para la búsqueda ajá, correcto realmente es control b y control v si yo le digo control v es la b de barco si yo le digo la control v es la b de vaca ¿por qué dice ninguna Oscar Flamengo? Oscar, ¿por qué? era en referencia a la pregunta que no, no hay ninguna ninguna consulta ah, perdón, ok sí, ya pensé que con respecto a eso de la diferencia entre b y v no, 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 no hay problema ok, entonces muy bien, entonces acá pero también existe esta opción miren esta activa algunas opciones un tanto más específicas ok entonces pero lo que vamos a ver nosotros no vamos a entrar al específico pero sí lo voy a explicar ¿verdad? para que usted no se vaya con esa duda seguimos acá vean esta es la ventana de opciones de búsqueda avanzado miren si ustedes se fijan ya contamos o se cuenta mejor dicho con otras otros elementos miren miren sí en buscar cuando le damos clic a opciones aparece esto estas dos cositas o esas dos partes de la ventana miren sí vamos a ver acá si deseamos proporcionar criterios de búsqueda tenemos que darle clic al botón de opciones ese cuadro de diálogo lo que va a hacer es expandir la ventana permitiendo ser más permitiendo observar otras opciones para ser más específicos en la búsqueda aquí encontramos cinco opciones y la voy a explicar a continuación la primera se llama dentro de dentro de nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o en todo el libro sí sí por defecto si no aplicamos esto lo hace en la hoja pero si usted quiere hacer una búsqueda más grande más amplia puede cambiar hoja por libro y todo lo que busquemos lo va a buscar no solo en la hoja en la que estamos sino en las diversas hojas de todo el libro ¿sí? buscar en la opción buscar podemos elegir una búsqueda por filas o por columnas ¿sí? casi siempre se hace por filas ¿verdad? es más más que todo tanto más tradicional digámoslo así luego tenemos buscar dentro de ok Ingrid no hay ningún problema no hay ningún problema la asistencia se la voy a poner solamente que allá me van a me le van a poner ahí el monto de los minutos que usted logre entrar yo le recomiendo que si tiene problemas quédese déjela déjese quédese dentro de la clase deje que el tiempo transcurra ¿verdad? aunque sea con problemas ¿verdad? y después revisa el video hoy porque así queda grabado de que usted estuvo los 60 minutos o por lo menos la mayor cantidad de minutos posibles ¿ok? de nada muy bien entonces luego de las funciones de la opción buscar dentro de como les dije de buscar perdón luego va a buscar dentro de en ella selecciona si desea buscar en en fórmulas de cada celda o en sus valores que es lo que hemos desplegado en en torno a las a cada celda pero también podemos realizar búsqueda dentro de comentarios de las celdas ahora tenemos dos botones de checklist ¿sí? si están marcados o no hacen la diferencia si le marcamos coincidir mayúsculas y minúsculas quiere decir que lo que escribamos en la búsqueda así como lo escribimos así lo tenemos que encontrar o sea que coincida con mayúscula y minúscula si yo escribo carlos todo en mayúscula y tengo la lista con carlos varios celdas con el nombre carlos pero solo la primera letra es mayúscula no me va a dar ninguna coincidencia ¿por qué? porque le hemos puesto esa opción que coincida mayúsculas y minúsculas ¿sí? por eso les digo que esto se hace casi siempre cuando quien maneja la hoja de cálculo se puede de pe a pa la hoja de cálculo lo mismo con lo siguiente imagínense que yo tengo tres cinco celdas la primera dice la vaca da leche la segunda la vaca da requesón la tercera digo que la vaca da chocolate la cuarta digo que la la vaca da mantequilla y la quinta digo que la la vaca da frappé un ejemplo entonces si yo quiero buscar la celda donde yo he dicho que la vaca da frappé tengo que escribirla toda si tengo marcada esta opción ¿sí? estamos por eso es bueno que estén desmarcadas porque uno escribe una palabra y aunque esté en medio de otras palabras me la ubica ¿sí? estamos finalmente buscamos pulsamos en buscar siguiente para encontrar la siguiente coincidencia o le damos buscar todos para obtener una lista completa de los resultados de la búsqueda ¿sí? preguntas preguntas con esta es la ventana de búsqueda básica o búsqueda rápida y esta es la de búsqueda avanzada preguntas ¿estamos bien? ¿se ha comprendido? ok jazmín gracias muy bien seguimos ahora dentro de la búsqueda podemos buscar caracteres comodín ¿sí? este tema se los voy a dejar para que ustedes lo lean ¿verdad? y si alguien necesita algún video de esto me confirma pero aquí solamente esto quiero que lo lean ustedes y lo revisen porque cuando lleguen a Excel Intermedio hay un tema que se llama funciones condicionales donde hay un apartado donde se ocupa esto si les toca conmigo lo vamos a ver con estos caracteres comodín si no bueno espero que tal vez por lo menos ahí alguien se los mencione si usted ocupa el signo de interrogación de cierre sustituye a una letra pero usted no sabe a qué letra puede en este caso más que todo se ocupa con vocales ¿sí? entonces si usted a Grecia le quita la A la primera A y se la coloca le coloca este signo le va a buscar todas las palabras que coincidan con G R al inicio y C R al final aquí le puso un ejemplo Gracia Grecia ¿sí? esas dos coinciden con este comodín ¿por qué? porque la única letra que cambia es la A y la E ¿sí? estamos ahora con el otro el otro comodín se llama asterisco con el asterisco podemos utilizarlo para indicar varios caracteres desconocidos o sea que no conocemos de un punto en adelante imagínese que yo escribo aquí la palabra pos y le pongo asterisco ¿sí? cuando le dé buscar todos Excel lo que va a hacer es buscar todo aquello que empiece con pos y sin importarle lo que esté después de la de la de esas dos palabras de esas tres letras perdón podría ser post tres posterior postura postume etcétera ¿sí? esas palabras las va a marcar como búsqueda porque coinciden con el criterio del comodín pos asterisco ¿sí? estamos aquí está otro ejemplo miren se puso ante y un asterisco acá en la búsqueda entonces ¿qué palabras coinciden con iniciar con ante y luego el resto indiferente? aquí están algunas ante prior ante brazo ante sedente anteriormente ante sala ante perdón antena aunque no lleva tilde ¿verdad? entonces ahí es donde se hace el uso de estos caracteres comodín miren ¿sí? seguimos ahora vamos con buscar y reemplazar miren buscar y reemplazar lo que hace es que hace lo mismo que hace buscar la única diferencia es que después de buscar si nosotros le damos aquí reemplazar o reemplazar todos reemplaza lo que está en buscar por lo que está en reemplazar con ¿sí? ¿estamos? ¿se comprende? ¿se entiende? ¿qué dicen ustedes? ¿sí? imagínense que yo tengo una serie de celdas y entre ellas está una palabra que dice por ejemplo azul azul ¿sí? entonces vengo yo y le pongo que en todo aquello donde diga azul le vamos a cambiar por por navy ¿sí? ¿ok? entonces si le doy reemplazar ¿sí? si le doy primero reemplazar me va a reemplazar el más cercano al 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 prompt que yo tenga en ese momento y si le doy reemplazar todos me reemplaza todos los que están en la hoja ¿sí? ¿se comprende esto? ¿preguntas? en este cuadro como les digo ya están estas opciones ¿verdad? que son de opciones avanzadas estas no las vamos a ocupar en este momento porque no estamos en un tema avanzado si no vamos a ocupar nada más la parte básica pero se los explico ¿verdad? y esto mismo contrasta con la opción de buscar ¿ok? hace lo mismo lo mismo ¿ok? seguimos muy bien abramos por favor nuestro nuestra hoja bueno perdón les voy a proporcionar hoy la hoja para que la puedan usar conmigo ¿ok? solo permítanme un momento para quitar convertir el rango en valores y normal ¿ok? quiero ver permítanme un momento vamos a este voy a regresar algunos valores por defecto porque ¿verdad? para para que nos pueda funcionar esto ¿verdad? permítanme 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 ok 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 vamos a hacer algunos cambios ¿verdad? para que ustedes puedan trabajarlo ¿verdad? acá acá les voy a compartir voy a cerrar ahorita el libro y se lo voy a compartir ¿verdad? en el chat de Zoom permítanme ¿cuándo están? aquí están descarguenlo por favor no les apareció ahora ok muy bien entonces descarguémoslo por favor en eso me da el tiempito para hacer algo acá descarguemos el archivo y nos posicionamos en en el archivo demo ¿sí? a ver si lo voy a abrir yo en el archivo demo no sé por qué siempre ¿ya lo abrieron? hoy es 23 ¿verdad? bus herramienta buscar y reemplazar ok ¿ya lo abrieron? ok muy bien permítanme que me no sé por qué me está cargando tan lento esta cosa no sé pero últimamente ha estado fallando ha estado fallando el el internet ¿verdad? no sé por qué muy bien veamos le voy a explicar un poquito la nómina que tenemos en este momento ¿sí? tenemos algunos valores ¿verdad? que están bueno son prendas de vestir realmente son prendas de vestir ¿verdad? y en la cual esto si no se va vamos a tener que hacer algo con esta máquina pero bueno voy a abrir el libro hoy sí ya me cargó me confirman si ven mi pantalla es que ni eso si estoy mal con este zoom ahora sí me avisan si se logra ver por favor ok bueno vamos a hacer algunos cambios ¿verdad? para activar la herramienta como dijimos veníamos a la ficha inicio y aquí en edición está buscar y seleccionar miren y está buscar y luego está reemplazar miren es la misma ventana ven aquí está buscar uno reemplazar otro miren y también lo puedo hacer con control B ¿sí? ok vamos a hacer lo siguiente les pido de favor que cambiemos estos valores son pesos mexicanos ¿sí? vamos a darle más formatos contabilidad y aquí le vamos a poner español méxico ¿sí? y le vamos a aceptar ¿vean? ok solamente eso y le vamos a activar de un solo tabla miren ahí está ahora vamos a hacer algunos cambios vayan conmigo por favor para que si terminemos más rápido y así pues podamos ver el ejercicio de la tarea de hoy ok lo primero vamos a cambiar eso de macho y hembra ¿sí? porque está en un contexto que no debería ¿verdad? por respeto a los hombres ¿verdad? no se no se puede ocupar ese identif sí identificación ¿verdad? sino que ya hay algo establecido está masculino o el género hombre igual hembra porque eso se usa más que todo para los animalitos ¿verdad? entonces vamos a hacer algunos cambios masivos ¿sí? pero vamos a hacer uso de la herramienta buscar primero vamos a buscar macho ¿cuántas veces la palabra macho aparece en esta hoja? ¿verdad? le vamos a dar buscar todos miren y dice que hay ¿cuántos? ¿cuántos hay? 51 miren ¿sí? estamos entonces aquí me dice miren en la hoja en la que está y en en la celda que tiene miren ven ven tiene 51 palabras celdas que tienen la palabra macho 51 celdas que tienen la palabra macho ¿sí? si yo le doy buscar siguiente miren me mueve de uno en uno miren vea el cursor en la pantalla va bajando miren baja 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 ¿verdad? voy de uno en uno en cambio buscar todos me muestra esta lista miren ¿sí? ¿preguntas con la herramienta buscar? sí ahí no hay hay donde perderse ¿sí? ojo no estamos viendo opciones avanzadas ojo ¿sí? ¿se comprendió? no hay ningún problema si perdón perdón no hay ningún problema si digamos no se escribe justamente como sale o se tiene que escribir justamente como con m mayúscula ajá digamos eso no no influye en nada al momento de buscar vale lo voy a escribir todo en mayúscula veamos ¿qué pasó? siempre me lo mostró ok y si y si lo pongo todo en minúscula buscar todo miren no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas ok él solo busca el patrón textual tal cual como lo ponemos nosotros ¿sí? y no importa si en la búsqueda está macho con m mayúscula o macho con m minúscula todo o macho todo en mayúscula ¿estamos? ok gracias y como dice Oscar es porque no está habilitada la opción de coincidir mayúsculas es lo que yo les decía si le doy acá ¿qué va a pasar cuando le dé buscar todos? ¿quién me dice? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿o cuántas celdas me van a aparecer marcadas ahí? ninguna miren ¿ve? ¿por qué? porque estoy diciendo que coincida ¿sí? ok si lo quito sí pero si no 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 va a aplicar ahora lo mismo acá miren voy a quitar esto si escribo pardo hay una marca que se llama pardo suizo si yo le digo buscar todos me busca miren los que dicen solo pardo o pardo suizo pero si le doy aquí dice 49 ahorita miren pero si le digo coincidir con el contenido de toda la celda y le doy buscar todos de esos 49 solamente voy a tener 15 ya me fijaron ¿por qué no ¿por qué no me dio los 49? ¿por qué? porque solo puse pardo y en uno es solo pardo como el de color pero si le pongo pardo suizo de 15 me van a aparecer 15 miren y todos solo son pardo suizo miren pero si se lo quito y busco solo pardo 49 miren preguntas ¿alguna pregunta? bueno vamos ahora con la ficha eso lo vamos a ocultar vamos a darle ahora la ficha reemplazar miren acá lo que vamos a hacer es que la palabra macho la vamos a sustituir miren es bien fácil no se vayan a complicar acá miren voy a escribir la palabra macho y luego le voy a poner masculino miren porque se oye más presentable y prominente decir masculino que macho macho se oye muy muy tosco muy ofensivo entonces se lo quitamos ahora bien aquí tenemos reemplazar y reemplazar todos primero puedo buscar miren cuántos machos dice que hay 51 si si le empiezo a reemplazar por ejemplo aquí ahí empieza miren ve ya lo reemplazo por masculino aquí aquí ve miren ve pero si le doy reemplazar todos como ya había reemplazado algunos solo me aparece 46 de 51 ¿por qué? porque yo eh reemplacé 5 de forma individual ¿miren? ¿sí? y lo mismo vamos a hacer con hembra vamos a pasarlo a femenino miren pero primero lo vamos a buscar ¿cuántos femeninos hay? hay 11 miren perdón o hembras ¿cuántos hay? hay 11 ah no perdón 46 y si le damos reemplazar ¿ven? se reemplazaron 46 hembras por femenino preguntas también acá vamos a hacer otro cambio miren hay unas en color hay una una palabra que dice gris ¿sí? la vamos a cambiar a blanco miren vamos a buscar todos y dice que hay 36 prendas grises entonces vamos a cambiar esas perdón 36 vamos a cambiar esas 36 grises por blancas porque porque cuando se recibió el material no se percataron que venían que eran cajas con prendas blancas entonces le damos reemplazar todo ya está hemos hecho 36 reemplazos miren preguntas acá buscar y reemplazar miren preguntas ¿preguntas? hagamos ese último hagamos esos cambios macho por masculino hembra por femenino y gris por blanco me avisa quien quien ya lo va haciendo por favor muy bien gloria óscar rossana eleisi ingrid muy bien jazmín muy bien muy bien ok gustavo excelente ahí estamos muy bien muy bien antes de continuar acá vamos a hacer otro cambio miren la marca de hay una marca que se llama Holstein ING si ellos dijeron de que había habido una equivocación cuando enviaron este este request este documento y se había ido Holstein ING y no es esa la marca solamente es Holstein ok así que vamos a escribir este cambio para que quede de esta manera miren primero vamos a buscar ah ok y algunas no todas se habían ido así si algunas se habían ido así entonces por esa razón es que nos aparecen como se llama una nada más si así es que le vamos a dar reemplazar verdad y ya está miren háganlo no Ok, muy bien. Vamos con la, con el ejercicio. Se los explico. Se los explico rápidamente. Acá están las indicaciones, miren. Vamos a leerlas así rapidito para checarlas. Primero va a realizar cuatro búsquedas. Son estas, miren. Y va a poner los valores acá, ¿sí? De los valores que le resulten de la búsqueda, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántos niños del sexo 2 hay? ¿Sí? Lo va a poner acá. Usted lo va a digitar. ¿Cuántos niños del sexo 1 hay? Y lo pone acá. ¿Cuántos niños están en la sección A? Y pone el número acá. Que le dé el buscador. No lo va a andar contando usted, ¿verdad? Y cuántos niños son del turno vespertino. ¿Ok? Eso usted lo va a digitar. ¿Ok? Lo segundo que van a hacer es cambiar en la columna sexo el 2 por niña. ¿Sí? Y cambiar en columna sexo el 1, o sea, el número 1 por niño. ¿Se comprende esto? ¿Sí? O sea, esta columna la vamos a cambiar porque solamente tiene para los niños el valor 1 y para las niñas el valor 2. Entonces, vamos a cambiarla por su género masculino o femenino. Luego, en turno, o sea, en esta columna, cambiar matutino por 7-12 MD. Y en turno, en esa misma, cambiar vespertino por 12, 2 puntos, 30-5 PM. O sea, en los dos horarios. Y por último, cambiar parvularia 5 por kinder 5. ¿Ok? Eso es todo lo que va a hacer en reemplazos. Y estos cuatro son realización de búsquedas. ¿Se comprende lo que van a hacer? ¿Sí? Muy bien. Ese sería el ejercicio correspondiente al día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algo que podamos, alguna duda que ustedes tengan con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Sí, muy buena pregunta, Oscar. Denle formato, ¿sí? Para que, ¿cómo se llaman las tablas? Se vean mejor. ¿Ok? Tenga una mejor presencia, ¿verdad? Con respecto a la información que estos tienen. Yo aquí a este le apliqué, ¿verdad? Le apliqué un formato. Pero le podemos aplicar otro más que nos guste más a nosotros. ¿Verdad? Este está. Me gusta esto. Ok. Ok. Entonces, aquí pueden jugar ustedes a cambiar Bra... Bra... Braham... Eh... Pueden... Jersey... Pueden cambiar... ¿Verdad? Para hacer la prueba, ¿verdad? Lo pueden hacer... Eh... Estas tienen... Estas tienen que cambiarle a formato fecha, miren. Ok. Si les aparecían solo números, cámbienselo a fecha. Porque estaba en formato general, ¿ve? Estaba en formato general, ¿ve? Pues es fecha. Arreglenle eso, por favor. Ahorita, si pueden, cambiarle el... El tipo a la... A la fecha para poder este... Para que nos quede bien visible ahí, ¿verdad? ¿Preguntas? Vaya, le van... Le pueden aplicar formatos si no hay ningún problema. Pueden aplicarle los formatos según como a ustedes mejor les parezca. ¿Verdad? Aquí no vimos ninguna fórmula, ninguna función, ¿ok? Vimos un método. Ok. Y el método se abre con control B, miren. En ella podemos buscar, en ella podemos buscar y reemplazar, miren. ¿Sí? ¿Preguntas? No sé si hay alguna duda. Vaya, recordarles, ¿verdad? Ya que vamos aterrizando. Gracias, Andrea. Recordarles que ya estamos a punto de finalizar, ¿verdad? Solo nos quedan tres días de tres clases, ¿verdad? Y lo que les quiero comentar es lo siguiente. Les quiero recomendar que si pueden, ¿verdad? El día sábado, ponerse al día con las... Porque hay algunos que les mandé el dato, ¿verdad? Con respecto a su estado, ¿verdad? En la plataforma. ¿Sí? Entonces, ahí en el estado, algunos, por ejemplo, de la semana dos, tengo dos personas que me deben ahí llegar al 80%. O sea, hicieron los laboratorios, pero no han aprobado con el 80%. Tienen que aprobarlo. Y los de la tercera semana, hay varios que no han llegado al 80%. O sea, hicieron un laboratorio, pero no lo volvieron a hacer. ¿Sí? En la semana dos, se tienen que poner al día dos personas. Y en la semana tres, son siete personas. ¿Ok? No sé si se salió Luis. O está por acá. Ah, ok. Sí, aquí está. Sí, necesito que, ¿verdad? Se pongan al día con el 80% en cada examen o en cada laboratorio. ¿Ok? Yo ya pasé algunas notas al sistema. Y me gustaría, ¿ok Luis? Me gustaría de que se pusieran ahí al día, ¿verdad? Cuando me refiero a ponerse al día, me refiero a volver a hacer las pruebas donde no han llegado al 80% para que lleguen al 80% o al 100% o al 100% si es posible. ¿Ok? Porque ya estoy pasando notas y algunos me deben todavía. veamos, ¿verdad? Sí, Jorge no aparece acá. Él ya está. Yo creo que ya tiene completo todo lo que es el curso, ¿verdad? Por eso les decía, los quiz los pueden avanzar, los laboratorios los pueden avanzar, no hay ningún problema, pero tenemos que seguir entrando a esta... Del 80, Jessica, al 100%, ¿sí? Es esto, vean. Del 80 al 100% es lo que ustedes deben de tener cuando ustedes estén realizando sus actividades. Por ejemplo... Permítame, voy a habilitar lo del curso. Sí está fallando un poquito ahorita. Ok, entonces acá en el libro de calificaciones... Sí. Por ejemplo, no querían decir nombres, ¿verdad? Pero las dos Allison tienen que volver a hacerlo de la semana 3. Y no han hecho ningún laboratorio de la semana 4. O sea, de esta semana ya tendrían que haber hecho aunque sea uno. Sí, de ahí Gloria, Ingrid, Oscar y Sonia. Y quiero ver quién más. Y Yasmín ya tienen prácticamente de las cuatro semanas completadas. Solamente a Yasmín le falta el examen final, ¿verdad? Que no lo ha hecho todavía. Claro, Jessica, veamos su caso. Por ejemplo, Jessica... A Jessica le aparece 53%. Correcto, Jessica, porque usted no ha completado la semana 4. Uno. Y le falta el examen final, ahí complementa el 100%. ¿Sí? Acá, esto, esto que está acá es de este color, miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las semanas tienen un 30% y usted tiene 22.50 del 30%. O sea, le falta un 7.50 que lo va a recibir si esta semana 4 usted la completa con 100. Entonces, este va a crecer un poquito más al 30%. Ahora, este que está acá es del examen de medio curso. Este 100% es este 30% que está acá. Y el que le va a aparecer acá arriba va a ser del examen final, que vale el resto. Si este vale 30% y este vale 30%, son 60%. Entonces, el examen final, ¿cuánto vale? 40%. O sea, vale 4 puntos. ¿Ok? Entonces, al acumular los 40%, el 100% aquí automáticamente llega aquí al 80% y con lo que haya hecho aquí, llega aquí casi al 100%. ¿Sí? Veamos. Esto fue Jessica. Neidy dice, no sé si solo estoy haciendo bien ejercicio, pero en la respuesta todo me sale uno. ¿Dónde es eso, Neidy? ¿En el progreso, siempre? No, en el ejercicio de ahorita, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde le sale uno? En las respuestas para poner, este, cuando busco niños de sexo 2, me sale uno. Veamos, lo voy a hacer yo acá, veamos. Vamos a buscar uno. Ah, mire, aquí sucede algo. Hay un problemita acá. Tiene que coincidir con el contenido. Hagámoslo acá. Veamos. Hoy sí, mire. Sí, vean. Tiene que coincidir con el contenido. Por eso, esta era la trampita de este ejercicio, pero bueno, ya lo solventamos ahí, Neidy. ¿Sí? Era la trampita que les había dejado, pero bueno, ni modo. Vaya, ok. Jorge dice, yo tengo el 53. Correcto, Jorge. Vaya. Es que lo que sucede es que les hace falta completar la semana 4 y el examen de medio, el examen final. Jorge, Jorge. Jorge Adalberto. Vaya, mire. Mire, usted tiene el 75% aquí porque solamente ha completado las tres primeras semanas. Le falta la última. Esta va a llegar al 100% cuando usted llegue a contestar estos tres laboratorios y llegue a 33, 33 y 34. ¿Sí? Puntos. Este va a subir a 100. Este tiene 100 porque usted sacó 10 en el examen de medio curso. Y tiene 53 por lo que les acabo de decir. Vean. Ve. Así es como deben estar ustedes ahorita. Todos ustedes deberían de estar al 53%. ¿Sí? Todos. Toditos. Y algunos más si ya empezaron a hacer el examen de los laboratorios de la semana 4. Y algunos quizás ya hasta el 100% aquí porque ahí sí ya habrán hecho el examen final. ¿Sí? Entonces, ojo, el 53% es porque no han terminado de hacer todo, Jorge. ¿Ok? ¿Ok? Ahí sí se cae la plataforma. Sí, claro que vamos bien, Jessica. No hay problema. Vaya, por ejemplo, le voy a poner el caso de Gloria. Vaya, Gloria. Gloria, mira, Gloria ya tiene el 100% de cada una de las semanas y aquí le puntió el 100%. Se sacó 100 en el de medio curso y se sacó 100 en el final. Entonces, aquí le suma el 100%. ¿Ve? Estamos. Entonces, estas cuatro, lo voy a marcar para que me entiendan un poquito más. Vaya, estas cuatro, ¿sí? Alimentan a esta, ¿ve? ¿Sí? ¿Ok? Y estas tres, miren, esta alimenta el 40%, esta alimenta un 30% y esta que la alimentaban estas cuatro, la alimentan este otro 30%, ¿sí? Porque, miren, si ustedes se fijan, aquí dice 30%, aquí dice 30% y aquí dice 40%, ¿ven? ¿Sí? ¿Creen que ahora podamos ya más o menos entender por qué es que tenemos, algunos tienen 53%? Tienen 53% porque no han hecho la semana cuatro ni el examen final, ¿ok? Ahora, si tienen menos de eso es porque no han logrado llegar al 80% en las primeras, en las cuatro semanas o en las tres semanas, ni en el examen de medio curso, ni en el examen final. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos a quedarnos hasta ahí, entonces, ¿verdad? Yo espero que haya quedado claro, ¿verdad? Lo que hemos visto el día de hoy y por ahí ya tienen el ejercicio para que lo puedan trabajar, ¿ok? Así que, sin más, nos vamos a quedar hasta acá. Voy a tomar captura de la asistencia, ¿ok? Se me ponen ahí gorditos y bonitos. Grupo 12. ¿Listos? ¿Ok? Uno, dos y tres. Ahí vamos. Captura tomada y nos quedamos hasta acá, ¿ok? Así es que, realicen los laboratorios el fin de semana, todavía mañana tenemos una última clase, ¿verdad? De esta semana y, pues, nos veríamos mañana. Así que, pasen feliz noche y bendiciones para todos.